Música Música Porque cuidar los pieses, el único que va a ser el mundo Música Y aunque siempre no existía, tampoco era un amigo en la luz Música ¡Oh! ¡Está matando a los pieses, un amigo que va a ser el mundo! Música Porque cuidar los pieses, el único que va a ser el mundo Música Es algo raro el destino, lo que hoy es cada mañana es el mundo Música Es algo raro el destino, lo que hoy es cada mañana es el mundo Música 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!